Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palar. Hoy hablaremos de un yacimiento arqueológico prehistórico que es excepcional. Excepcional tanto a nivel arqueológico como a nivel natural. Una cueva que cautiva tanto por su contenido en pinturas rupestres como por sus espeleotemas. La Cueva de Nerjo. Desde su descubrimiento en 1959 hasta las últimas investigaciones más recientes, vamos a ver cómo esta cueva pasó de ser un refugio prehistórico hasta convertirse en todo un monumento histórico artístico. Y todos los detalles que se encuentran en su interior acerca de nuestros ancestros. La Cueva de Nerja se encuentra en las cercanías de Maro, una pedanía de Nerja, en Málaga. Y como os podéis imaginar, se trata de un lugar de una importancia muy significativa, tanto histórica como natural. Fue descubierta el 12 de enero de 1959 por Miguel y Manuel Muñoz Zorrilla, José Luis Barbero de Miguel, José Torres Cárdenas y Francisco Navas Montesinos. Y como ya hemos adelantado, el interés de esta cueva no solo está en sus hallazgos arqueológicos, entre los que están sus pinturas rupestres, como también en sus formaciones espeleotémicas, que es como llamamos en geología tanto a las estalactitas como estalagmitas, como el resto de formaciones que se producen en estas cavidades kársticas. El descubrimiento se realizó como suele pasar en estos casos en las cuevas de manera casual, ya que este grupo se encontraban en la cueva buscando murciélagos. A través de una estrecha hendidura se reveló el acceso a una cavidad mayor, una galería en la que aparecieron tanto restos esqueléticos como restos de algunos cuencos de cerámica. Y ese fue el primer hallazgo de la cueva de Nerf. A partir de este descubrimiento inicial, numerosas campañas de excavación y de exploración de estas cavidades se han sucedido. En 1969 se descubrió un nuevo acceso, un nuevo paso, en la llamada como Sala del Catequismo, que condujo al hallazgo de las galerías altas y nuevas, caracterizadas tanto por formaciones espeleotémicas impresionantes como por hallazgos prehistóricos. La Fundación Cueva de Nerja ha desempeñado un papel fundamental en la conservación, exploración, investigación y conservación de esta maravilla. Posee un comité científico compuesto por geólogos, biólogos, arqueólogos o paleontólogos, entre otros, y los resultados del estudio de esta cueva han sido llevados a congresos, mejoras en equipamiento, mejoras en la investigación de la cueva y actividades de difusión, de divulgación de estos hallazgos. El principal núcleo arqueológico de la cueva alberga pinturas rupestres, que son las que han sido sometidas a mayor cantidad de análisis y dataciones. El estudio más reciente de 2017 las sitúa entre hace 20.000 y 18.000 años atrás, asociándose al periodo cultural magdaleniense y, por supuesto, habrían sido realizadas por humanos modernos. Desde entonces la cueva fue ocupada o visitada asiduamente, como demuestra el hallazgo de un plomo andalusí, hallado en el primer año de exploración de la cueva, en 1959, y del que se considera que un posible eremita pudo habitar el lugar o incluso ser enterrado allí. Dada esta riqueza patrimonial, la cueva de Nerja, en 1961, un año después de abrirse a las visitas turísticas, fue declarada Monumento Histórico Artístico y, en 2006, obtuvo la denominación de Bien de Interés Cultural. Con designación de Zona Arqueológica. Este estatus legal subraya la importancia cultural y científica de este enclave, de esta cueva, consolidándola como un referente y ayudando a su conservación para las generaciones futuras. Las investigaciones en esta y en muchas otras cuevas prehistóricas de la península ibérica continúa a día de hoy, así que estaremos atentos ante cualquier novedad y seguiremos expandiendo el conocimiento que tenemos de estos enclaves maravillosos. Si nos acompañáis, podremos seguir indagando en estos temas, así que para no perderos ningún vídeo nuevo que publiquemos, recordad lo primero suscribiros al canal y lo segundo darle al botón de la campanita para recibir las notificaciones cuando publiquemos un nuevo vídeo. Recordad también seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc y os recomendamos que de vez en cuando os paséis por nuestra página web, ya que allí podéis encontrar toda la actualidad tanto arqueológica como de paleontología humana. Os invitamos a que nos acompañéis en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. Gracias.